El Malecón presenta, este viernes trece de marzo, el Grupo Bachatafloy. Inocente, en un juicio impotente. Le garantizamos un party de las grandes ligas. El Grupo Bachatafloy, en el Malecón, totalmente en vivo. Venga a bailar y a disfrutar con nosotros. Damas mayores de veintiún años, entrada gratis antes de las once. Y diez dolaritos después de las once. DJ estilo mezclando tu música favorita. El Malecón. Presenta este viernes trece, el Grupo Bachatafloy. El Malecón ubicado en el noventa y tres Wester Boulevard, en Jacksonville, Carolina del Norte. Para más información, llamar al teléfono. Nueve diez, cuatro siete ocho, ochenta y dos sesenta y ocho. O visita la página web, triple doble P, en maleconlounge.com.